Hey, hey, todo el mundo nos tiene que escuchar Somos diferentes como noche al día igual Pero ve un poco más cerca y tú verás Que soy como tú y tú igual a mi mam Hey, hey, todo el mundo, escuchen ya Que traemos la magia de la, de la amistad Pues somos diferentes como noche al día igual Pero Somse Shimmer nos ayudará a cambiar A saltar, bailar, si nos quieres ayudar A que Somse tenga su corona una vez más Saltar, bailar, que esto fuerte sonará Si juntas estamos, Somse su corona al fin tendrá Manos subirán, esto es un mensaje que tendrán Subirán, bajarán, si tú nos quieres ayudar Generosidad, honestidad, risa amable y lealtad Somse nos ha hecho ver que podemos ser A saltar, bailar, si nos quieres ayudar A que Somse tenga su corona una vez más A saltar, bailar, que esto fuerte sonará Si juntas estamos, Somse su corona al fin tendrá La misma voy a hacer, pero no cambiaré Si tú no eres igual, te fiela y sé que eres tú Si conmigo estás, las diferencias se irán Juntos iremos y la escuela vamos a salvar Salta y grita ya Hey, cascos da y a girar Hazlo, hay que cambiar Puedes intentar Salta y grita ya Hey, cascos da y a girar Canterlock Wonderbolts Ella ganará Salta y grita ya Hey, cascos da y a girar Hazlo, hay que cambiar Puedes intentar Salta y grita ya Hey, cascos da y a girar Canterlock Wonderbolts Ella ganará Salta y grita ya Hey, cascos da y a girar Hazlo, hay que cambiar Puedes intentar Salta y grita ya Hey, cascos da y a girar Canterlock Wonderbolts Ella ganará Salta y grita ya Hey, cascos da y a girar Hazlo, hay que cambiar Puedes intentar Salta y grita ya Hey, cascos da y a girar Canterlock Wonderbolts Ella ganará Hey La... Ya... La... 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 Va en